Confirmada, de nuevo, como una candidata a cualquier torneo, que ya con todo lo que lleva encima, es un logro enorme. Estábamos viendo ProCentral, a ver, sí. Por si acaso, preview, a ver, a Barbara Rinder, que pasa por ahí. El año pasado ganó 11 a ver a Belinda Benzig, que por un momento dijo, no, no, no es Ben, que es la Suiza. Y en dobles ganaron Sanders, la australiana, y Siniakova, checa, a Alice Kovner y a Jill Steinman. Por ser campeona, 470 puntos de ranking y más de 100.000 euros. La finalista, 305 puntos y 64.500 euros. Foto de familia y vamos a ir cerrando, ¿no? Más o menos la clasificación está interesante. Ribaquina cayó aquí.